Bienvenidos hacia el infinito. Todo lo que es prometido desde el Padre ya fue cumplido, la luz infinita del ser. Así como nos unimos en este santo propósito, el único propósito que tiene valor, y eso es de mirar juntos, de ver que nada ha sucedido. Nada puede suceder porque el Hijo de Dios, nada le puede suceder al Hijo de Dios porque siempre está pleno, santo y completo. Y le agradecemos a Jesús por esta unión para ver profundamente a cualquier pequeña tensión porque podemos ver como luz. Y dejar cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción, y dejar que se vaya como si nunca sucedió porque nunca ha sucedido. Y le puedes preguntar a Jesús, ¿en un pensamiento y alguna emoción es verdadera, es real? Es la identificación con el pensamiento y aquí es donde le preguntamos a Jesús que nos ayude, ese juego que hace un sueño, que no puede cambiar al Hijo de Dios. Amén. Entonces comenzamos con la lección 350 hoy. Nuestra única función de celebrar la santidad. Los milagros reflejan el eterno amor de Dios. Vamos a preguntarle a Jesús porque podemos escucharlo hacia adentro. Jesús, los milagros reflejan el eterno amor de Dios. Él me está recordando porque ayer fue tan hermoso. Estaba leyendo como los milagros y dijo, los milagros son lo único que puedes conocer en este mundo porque son tuyos. Y eso fue todo. Él dice, coges un título. Es como que coges un pequeño título en tu carro con tu nombre. Yo poseo esto. Y fue tan útil cuando dijo, no. Tú no posees objetos. Tú permites que los objetos te poseen a ti. Incluso ese carro. Entonces, hay como un nuevo proyecto ahora. Seguro de carro. Parqueándolo lentamente para que no se dañe. Y aparentemente, tener un carro es como, oh, no. Jesús me va a quitar el carro ahora. Y eso se despeja bien rápido. No, Él no está enseñando que la posición es un concepto. La luz infinita del ser puede poseer algo en nuestra experiencia directa. Eso es útil de recordar. Y cuán pesado es sentir que un concepto de ser dueño de un objeto es la negación de un milagro. Todos los conceptos son negaciones del milagro actualmente. Entonces, los milagros, la única función es de aclarar cualquier idea de posesión. Entonces, lo único que se puede mantener es la posesión de Dios por la luz. Y decir, ya, ya soy poseído por la luz. Y no hay ningún punto donde nada esté afuera de casa. Porque todo le pertenece a Dios. Entonces, pon todas tus posiciones debajo de mi cargo, debajo de mi asistencia para ti. Para así te sientas libre, para que te liberes. Los milagros reflejan el eterno amor de Dios. Siempre apuntan hacia lo infinito. Te dice, eres infinito, eres infinito, eres infinito, infinito. Jesús dice, oh, soy infinito. No hay límites hacia tu verdadera identidad. Ofrecerlos es recordarlo a el pez. Apunta. Apunta hacia Dios. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Dios, santo Hijo. Y mediante su recuerdo, salvar al mundo. De mirar que la salvación es dejar de negar de que la salvación ya está hecha. Y le puedes preguntar a Jesús. Jesús. El único propósito de un milagro es de ayudarme a recordarme de que ya estoy a salvo. Yo ya soy amor y soy amado por lo infinito. Y la experiencia aquí, hay tanto amor que surge de indagar con el amor. De conocer, de conocerme como el único, como el Hijo de Dios, como Jesús apunta. Y de ver como Jesús ve a mi hermano, es como me veo a mí mismo, ya que somos uno. Lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros, tal como nos percibimos a nosotros mismos. Eso es tan hermoso. Pretendemos que hay partes afuera de nosotros. Ese no perdonar es simplemente empujarlo afuera. ¿Sabes cómo a veces estamos hablando y alguien dice, hay una parte de mí que... Y habla, hay una parte de mí que lo quiere y otra parte que no. Todas esas dos partes no quieren a Dios. Es una señal de que Jesús lo traduce y te dice, aquí, cada vez que hay una parte necesitas perdón, porque ya eres pleno. Ves ese fragmento que surge. Entonces, el perdón aclara el pensamiento. Aclara el pensamiento. La idea de una parte es ser aparte del Padre. Y se vuelve, lo que perdonamos, se vuelve parte de nosotros porque estamos percibiendo a nosotros mismos. Y es dejar de percibirnos en partes y ver fragmentos. Entonces, la aceptación del milagro es de aclarar las partes y los pedazos de sentirnos pequeños y incompletos. Y mira cómo esos, Jesús, voy a sentirme feliz con estas partes y pedacitos y fragmentos. Él dice, vas a estar desesperadamente infeliz si no conoces ni te das cuenta que la experiencia aquí es de ni siquiera tener una pista de lo que la felicidad es, ni una pequeña idea de que sabes lo que el infinito es. Sabemos que hay algo infinito aquí. Es esa felicidad suprema se vuelve la meta. Ya está aquí, pero es una meta útil. Y miramos, nuestro único propósito es de reclamar todas las partes a las cuales tratamos de empujar hacia afuera. Y a través de ese concepto de dejar un carro, o abandonar un carro, o regalar un carro, y es a través de la posesión de pensar que poseemos un carro, de pensar que poseemos una casa. Es una parte de nosotros que estamos tratando de empujar hacia afuera a través de la posesión. Y es práctico en este mundo que Jesús dice. Él conoce que en este mundo hay esas creencias, pero no necesitamos, podemos tener un pedazo de papel sin creer que es verdadero. Es como el dinero, puedes tener pedazos de dinero o papel, pero en realidad no darle significado o hacerlo real o verdadero. Pero, Jesús, ¿tengo que creer en este papel porque lo tengo o que posee un carro? No. Nunca vas a estar libre mientras pienses que crees o eres poseído por algo, que tienes alguna posición. Ese concepto es de mantenerte aprisionado, de mantenerte aprisionado por unos pensamientos. Soy un carro, soy un bote. Ves como tipo de seguridad, mi seguridad reside en poseer un carro. Mi seguridad reside en el tipo de carro que poseo. Significa que mi salvación y mi comodidad. Mi salvación tiene número de palabras que me siento más cómodo, sí. Me siento, ves, se siente algo sobre otra cosa. Se siente cómodo sobre tener un carro o me siento feliz porque tengo un carro rojo. Y ves, ¿y el por qué surge? Porque tengo un carro, porque tengo una casa grande. Porque tengo pestillos en mi casa, me siento a salvo. Y aún así, el Espíritu puede usarlo como Jesús está aquí. Él dice, nosotros hemos puesto esa alarma. Si sentimos alguna tensión, por lo que ayer la alarma surgió dos veces. Y Él dice, mira que tu seguridad reside en mí. Así, aún cuando tienes una alarma. Y chequea a Jesús. Hay alguna creencia que una alarma es mi salvación. Y Él es práctico. Pon la alarma. Está bien. Puede ser usada en propósito. Para ver que no hay ninguna alarma. La única alarma que tenemos es el de despertarnos. El tiempo se deja cuando dejamos de tener una inversión en el tiempo. Eso es lo único que estamos haciendo aquí. Tal como creaste a tu Hijo, Él contiene dentro de sí todas las cosas. Y ves, qué útil es de aclarar este deseo. Porque el deseo es de empujar algo afuera de nosotros. No de querer a Dios. No de querer. De ver que este mundo es a través de nuestro hermano. Ese deseo. Aunque todo está adentro de la luz de la totalidad. Ese es el juego. Que yo voy a empujar esto hacia afuera. Voy a empujar la luz afuera de mi conciencia. Para soñar que no está aquí. Y jugar así con los objetos. Entonces, de incorporar todas las cosas adentro de nosotros mismos. Es de ser tal como Dios nos creó. Y pregúntale a Jesús entonces. Tengo un deseo de no incorporar todas las cosas adentro de mí. Así como Dios lo puso. Hay alguna energía donde estoy tratando de empujar algo hacia afuera. De mí misma. De pretender que los pensamientos pueden ser la fuente. Y siente alguna energía a través de eso. Una oportunidad de perdonarlo para que así no parezca que está afuera. El que yo te pueda recordar depende del perdón que le conceda. Es la memoria de Dios. Lo que no contiene la forma. No nos recordamos de reírnos. El perdón es el medio para tener esa risa feliz. Porque todo lo que parece estar afuera es lo que no vemos que tenemos que aceptar como nosotros mismos. Como luz infinita. Lo que es lo que es lo que él es no se ve afectado por sus pensamientos. Y así, Jesús, tengo un deseo de tener una experiencia que puedo ser afectado por mis propios pensamientos. Tengo la voluntad de ver para liberar el deseo de que los pensamientos puedan tener un efecto. El deseo de tener que los pensamientos tengan un efecto en mí mismo. Pero lo que contempla es el resultado directo de ellos. Y es hermoso como él dice en Jesús un nuevo convenio. Y ahora nos dice y nos recuerda. Él lo dice en el curso también. Él dice que sí que lo dice. En un nuevo convenio, la experiencia está generada por cada deseo aguantado debajo de nuestro nivel consciente. Y él está diciendo esto aquí. Pero lo que contempla es el resultado directo de ellos. Lo que contemplamos en el mundo es el resultado de ellos. Entonces le puedes preguntar a Jesús para que conocemos esto directamente. No podemos escondernos esto más. El mundo ha sido generado por el resultado de los pensamientos. Y los pensamientos surgen a través del deseo. Es como esa máquina. Es el deseo de la máquina de tener un sueño. Así pues, Padre mío, quiero dirigirme a ti. Solo tu recuerdo me liberará. Y solo perdonando puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y ofrecérselo al mundo con agradecimiento. La voluntad de perdonarme a mí mismo por lo que nunca sucedió. Jesús, necesito perdonarme por lo que nunca sucedió. Él dice, tu felicidad reside en esto. No tener voluntad es la voluntad de no perdonarte por lo que nunca sucedió porque nunca puedes estar separado de Dios. No tener voluntad de no perdonestar por lo que nunca sucedió. Actriz, tu felicidad reside en este momento. Un plan de perdonarnos por el mundo. No tener voluntad de dar la importancia. Justo debemos dar la importancia para que no te pierdas la verdadera. Y un plan de perdonar en este momento. y solo perdonando puedo aprender a dejar de tu recuerdo vuelvo a mí y ofrecérselo al mundo con agradecimiento entonces lo podemos ver en inocencia y a medida que hagamos acopio de sus milagros estaremos en verdad agradecidos pues conforme lo recordemos su hijo no será restituido en la realidad del amor es el amor mi única realidad el amor es la única realidad en la honestidad de Dios podemos encontrar que hay otra cosa que sea real que no sea el amor esa es la pregunta esas no son las palabras de Jesús que asumó amor infinito eso es lo único que hay la simplicidad de que nada real puede ser amenazado nada real existe Jesús me puedes enseñar todos los retrasos que tenga con esto todo el curso de milagros y la última página de un nuevo convenio de la última página de un nuevo convenio y enséñame qué objeción tengo de que eso no sea real para mí siempre y es tan hermoso y también en el último párrafo después del capítulo 20 al cual estamos revisando y te pone todos los deseos página por página no sé cuántas páginas hay en ese capítulo actualmente son varios y él dice ¿quién con tantos deseos pueda descansar en paz y te das cuenta cuando lo ves la experiencia aquí es cómo cómo alguien puede descansar en paz con todo este búcaro de deseos debajo debajo de nuestra conciencia ese jardín de secretos está debajo cuando nos provee un medio rápido sin miedo y es como que aquí es el paquete no tienes que analizar qué deseos hay ahí porque están escritos en el curso y explica exactamente cómo se ve la unión exactamente así que te unes con tu hermano simplemente poderosamente y completamente y mira sobre todo se prende bajo el nivel consciente y aclaro descubre y así haces esa relación con él para aprender a escuchar y hablar y también la resistencia de seguir de seguirlo se despeja porque ves que no seguirlo está suprimiendo todo eso para empujarlo afuera de nuestra conciencia y mira esa bandeja llena de cosas esa es la experiencia aquí cuando dijo si tengo la razón no tengo la razón miles de veces cuando hice ese capítulo y sigue haciendo una una experiencia continua porque sigo practicando el capítulo pero aquí hace una marca en tener una inversión en mantenerlo y mirar se vuelve tan honesto y él está prometiendo esto también uno confía que va a liberar el espacio para mirar como él le dijo a Helen y fue tan útil cuando leí el Ortex yo tengo un mejor uso del tiempo y puedes preguntarle si hay un efecto un mejor uso del tiempo de que ir a través del capítulo 20 con él y con una pareja y hay algo que tenga más valor que esto porque lo estás haciendo con él y es todo el curso de mirar directamente a las creencias y los deseos y también puedes preguntarle me puedes aclarar un camino me puedes dar un espacio para hacer esto y si le preguntas él dice si te voy voy a estar a cargo de toda la practicalidad para hacerlo para poder hacerlo y vas a decir tengo que hacer todas estas cosas tengo que salir y él dice yo voy a cuidarte para que puedas mirar conmigo y puedes preguntarle Jesús esto es dado para este santo propósito para que yo vea simplemente como dijo Irene y todos pueden experimentarlo porque todos somos Jesús y podemos experimentarlo sin esa confusión simple directamente de ver a la negación en donde deseamos decirle no y ha sido ya todo hecho para nosotros un mapa no necesitamos ciberación historia solo entregale las creencias aquí las y él no está dando nuestro hermano para seguir en este viaje con él y ver que somos infinitos amor infinito y la la respuesta para mirar directamente sin un extra y él recuerda de seguirlo esto va a ser un camino rápido porque él reconoce donde están escondidos los huesos ven y ven hacia mí Jesús te los voy a demostrar todo tengo la disposición de ir en este viaje contigo y él dice simple porque tú eres poderoso eres un ser poderoso infinito vas a ver dónde no quisiste de ver que tienes límite y está bien estamos listos entonces vamos a ponernos el cinturón todos los seres bendecidos que se están uniendo tomen ese camino directo de mirar todo lo que prometió es verdadero esto es el medio más rápido y puedes preguntarle hay otro medio más rápido que este Jesús y esto corta la historia corta la confusión y va directamente hacia el centro del deseo hacia esa máquina ese cuarto de máquina fabricadora que hace un concepto de un mundo para demostrar con él y yo te digo yo lo necesitaba que todo lo que él dijo línea por línea en el curso puedes ver que he visto que es verdadero a través de ese experiencia directa por eso él motiva de que esto es una revelación directa a través de los círculos de luz a través de la contemplación si te unes con tu hermano hacia una pareja puedes dejarlos porque no conoces su plan simplemente dijo hay círculos de luz todos los días dos veces y simplemente lo sigues y ves que es un nuevo medio proveído por él y que no sabes lo que significa eso y si sientes deja que él te diga si no estás seguro únete pero él te va a decir porque puedes escucharlo no hay ningún otro uso del tiempo es tan eficiente de que él nos demuestre aquí está el deseo aquí es donde no tienes la voluntad y te enseña y es lo que nos enseña cuando estamos listos para un milagro Jesús estoy lista para el milagro y él dice no porque él conoce que hay todavía algo ahí que estamos aferrándonos a una idea aferrándonos entonces él nos motiva a mirar más profundamente donde están ese gran no ahí abajo para que pueda ser liberado oh amén Jesús gracias gracias por unirnos juntos hay tanto amor y él me está recordando que quizás sea mañana actualmente vamos a tener si suena como que es mañana en la tarde vamos a tener una sesión de unión donde se siente hermoso de que los seres compartan cuál es la experiencia de cuando hablan a Jesús cuando le hablan a Jesús cuál es la experiencia cómo se siente de escuchar esa voz y compartan su experiencia si tienen la voluntad de compartir y hablar sobre la experiencia hablar Jesús que va a ser más hermoso vamos a mandarles una invitación a todos gracias por hablar la voz de la verdad la voz de Dios es tan hermoso amén te amamos todos la demostración de que todos podemos escuchar y hablar Jesús etiqueta feliz holograma feliz holograma m m m m m m m m Gracias.